¿Qué onda raza? Estamos en otro Broncast, bienvenidos. Aquí estamos desde los estudios de grabación aquí en Apodaca. Este, quisimos en esta ocasión estar aquí para poder grabar este Broncast. No habíamos podido hacerlo en las últimas presentaciones que tuvimos, que fue en Bolivia, en nuestra gira. Este, por los tiempos, no nos daban los tiempos, un poquito también ahí las circunstancias, la logística en la que estábamos, no nos dio un poquito para poder grabarlo. Pero bueno, aquí estamos desde el estudio, queremos platicarles un poquito toda nuestra experiencia que tuvimos en la parte final de nuestra gira en vivo y a todo color, que fue en Bolivia. La pasamos bien fregón. Desde que llegamos nos recibieron con bombo y tambor a todo dar, los fans, desde luego. Los fans, los club de fans con sus mantas, todo eso. La verdad es increíble, se siente muy bonito ese cariño de la gente. En este caso hablamos del Club Fans Bolivia, que les llamamos un saludo muy grande por sus atenciones, por sus obsequios que nos hicieron llegar. Son detalles muy interesantes, muy bonitos y que agradecemos con todo el corazón. Que sí, de hecho nos apoyaron desde la llegada a Santa Cruz, el primer día que llegamos ahí, ahí tuvimos la presencia de todos los fans, que siempre agradecemos. Y también nos acompañaron a la rueda de prensa, ese mismo día ahí que llegamos, hicimos rueda de prensa por, hicimos todos los medios ahí en Bolivia. Y hay una disculpita ahí a la prensa que nos tardamos un poquito en salir a hablar con ellos y a anunciar nuestras presentaciones por allá. Ahí hubo un detallito ahí con la sala del lugar. Es que era, más bien llegó prensa de más, no se estaba preparando para tanta gente. ¿Era un lugar más chico? Era un lugar muy pequeño, entonces por eso se decidió cambiar todo y tardamos un poquito, pero era más que todo por eso, para que todos pudieran estar más cómodos. Y la verdad, muy agradecido con todos los medios de comunicación de allá de Bolivia que asistió y que estuvieron muy pendientes de todo lo que estuvimos haciendo allá. Sí, fíjate que, perdón, yo creo que para cualquier artista, en el caso nuestro de Bronco, que llegamos a un país y está programada una rueda de prensa. Y según la convocatoria, o sea, la cantidad de medios que vayan, te das cuenta de qué va a pasar aquí, porque hay un interés. Ahí es donde dices, ¿esto se va a poner bueno o esto no va a funcionar? Ve que además llegaron tres, tres medios y no saben qué preguntarte, no nos conocen. ¿Dónde van a tocar? Los que se dieron cuenta, oye, ¿dónde van a tocar aquí? ¿Dónde va a ser? Y bueno, cuando hay mucha gente y que hay un entusiasmo por preguntarnos cosas, todos, inclusive tenemos que hasta cortar por tanta pregunta, fue increíble. Aparte ya teníamos rato de no visitar Bolivia. Bueno, no, Bolivia sí la habíamos visitado en el dos mil veintiuno, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? En el diecinueve, en la pandemia. Ah, entonces fue en el diecinueve. En el diecinueve habíamos visitado por última vez Bolivia, este, y ahora que volvimos, pues la pasamos a todo dar, este, desde el recibimiento, desde que llegamos un poquito madreados. Ahora mi compadre Arsenio no compró terreno cuando llegó, ahora no se cayó del avión. No, no, ya, hay que medirse, hay que medirse. Oye, ahorita me estoy acordando, hablando de las llegadas, no me acuerdo en qué ciudad fue, en Bolivia, este, que llegamos al aeropuerto y nos recibió ahí los clubes de fans. A ti y a quién se los acercaron para que toman foto con un perrito vestido. Ay, juezú. Y le teníamos miedo al perro, ¿no? Bueno, eso fue llegando ya a la paz. Llegando a la paz. Es Bolivia, este, y llegamos y todo, pero pues llegamos por, por un área más, más privada, por un, por un costado ahí del, del, del aeropuerto. Y estaba ahí una señora con un perrito chihuahua vestido de charro. Está, está curiosón ahí el perrito. Y la señora se acerca conmigo y me dice, tómate una foto con él. Y yo, señora, por favor. Y dice, no me voy a morder ese pinche perro. Y dije, este, no, es un chihuahua, compadre. Ese, esos chihuahuas tienen fama de, de ser bien canijos. Levante, te están enseñando los dientes, ¿no? Y le dije, no, o sea, no, no es que no quiera los animales, seamos los animales, yo tengo mi perrito. Pero ese es su animal, suyo. Pero ese era de ella. Entonces, yo no sé qué intenciones tenga ese perro, chingado. Y dije, no, no, señora. Nunca, nunca, nunca en mi vida había, ni lo haré. Nunca he evitado así una foto o, o así, acercarse así con, con algún seguidor o así. Claro. Pero ese pinche perro sí, güey. O sea, dije, no me vaya a morder ahorita en la oreja. Pero la verdad, la, la señora era porque vio, siento que ni sabía ni quiénes eran, güey. Nomás que vio que otra gente se acercaba a tomar foto. Entonces, a ella se le hizo fácil como que, ah, no, sí, una foto con. Y no creo que el perrito le haya dicho, quiero tomarme una foto con José. Como que la señora traía, traía, o sea, el perrito era la estrella. Y la señora como que. Eh, pero traía el vestido. Le mueve las redes sociales y todo. Que no le dudes, eh. A lo mejor era. A lo mejor ofendí a alguien que está ahí. Era un influencer el perro. Era un influencer el perro, güey. Era un influencer el perro. No me van a banear. ¿Cómo se dice? Por, por el perro. Este. Pero no. Traía un trajecito coqueto, rojo, con gorrito y todo. Y lente oscuro, aparte. Sí, traía lente. Animales que no son oscuros. No le faltaba el cigarro, güey. No, no. No, no es bueno tocarlos, yo creo. Por salud, por salud. Por salud, no. Te va a tener un mordidón ahí, ¿pa' qué quieres? Y lo ya no toco. Ahí sí le dije, señora, sáquese, señora, por favor. Con usted sí, pero con el perrito. Sí, tipo, tipo, tipo como nando. No, para la señora no quería foto, güey. No, no, güey. Quería que agarrabas al perro, güey. El perrito. Tipo como nando, güey. Señora. 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 No, la verdad que sí. Este, y luego llegando ahí a Santa Cruz, que tuvimos también lo de los medios, pues fue la primer ciudad que visitamos, que fue nuestra llegada a Bolivia. Este, al día siguiente se armó la tradicional cascarita que ya tenemos varios años haciéndolo ahí precisamente en Bolivia y ahí en Santa Cruz. Este, hay unos campos de fútbol ahí a... ¿Frente al hotel? Enfrente al hotel. Entonces siempre vamos a rentar una canchita ahí y se arma la cascarita entre el staff y nosotros. Este, obvio, papá y José, pues no, no asisten a estas convocatorias. Yo estaba comiendo eso ahora. Neno estaba lesionado ahora. No fuimos convocados. Y Neno, fue su lujo y se lesionó. Y luego Neno estaba lesionado, güey. Y llega, y era el más, él fue el primero en llegar, güey. Y no estaba convocado por lesión. Este, y luego lo agarramos nosotros de... De árbitro. De árbitro. Y lo corriste en dos patadas, güey. Es que estábamos contándonos cuántos éramos de que son... ¿Cuántos somos, no? Pues somos 15 y luego 16, 17. Y en total contaba yo. A ver, espérate. Vamos a hacer las retas, tres retas de 6. Somos 18, vamos a contarnos. ¿Cuántos son aquí? No, pues 6. Y luego Neno contaba 7. Luego, ustedes son 6. Allá, allá son 7. Y acá hay 8. Y en total contaba uno. Y contaba cada quien tenía sus números diferentes. Al final dije, Neno, tú eres el que le estás regando ahí. Así que, ¡sax! Vámonos, güey. Oye, pues es que sí. Y ya pasaron las cuentas. Malditas espuelas públicas. No pueden saber que yo no estoy ahí contando. Es que lo contaban todos. Yo ya traía el balón. Todo el mundo lo contaba, Neno. Ya me iba a aventar el de siente tu liga. La ampallita, ya. La ampallita. Lo hicimos árbitro, pero no... Es más, ni dio el pitido de inicio. No, no. Se traía el balón. Y ya me iba a aventar el... Se ofendió. Se ofendió y se fue. Siente tu liga, juega limpio. Y estaban 7 y 8. Y pues yo estaba en medio, ¿verdad? Con el balón para ponerlo. Como todo árbitro profesional. Y nunca dieron con bola hasta que Javi... Neno, a la chingada para afuera. Ah, está bueno. Es que nunca daban. Le dije, eh, Neno es el árbitro. Ningún árbitro. No era el árbitro, José. Ningún árbitro es bienvenido nunca, güey. José, no importa. Pero era Neno el árbitro. Entonces, los del equipo de allá de enfrente empezaban a... Eh, ustedes son 7, güey. Deben de ser 6. Bien tapados todos. No, güey. Y ahí empezamos a contar otra vez. Somos 6. Y luego otro de los de los otros. Eh, pero ustedes sí son 7. Pues sí. Los de allá estaban contando a Neno. Y los otros de allá también. Entonces, por eso le dijo, Javi. Eh, ¿sabes qué? Sácate, güey, de aquí. Porque nos vamos a confundir. Oye, güey, pero pinche fuego. Yo no sé para qué andan haciendo eso. Porque nomás fueron a lesionarse y a lesionar a los técnicos. No jugamos aquí, güey. Y quieren jugar a Eboleda. Exactamente, güey. Altísimo. Es como, por ejemplo. Estos vatos, cuando vamos a Estados Unidos, güey. Yo siempre repelo un poquito. Haciendo un paréntesis respecto a esto. Cuando vamos a Estados Unidos. Este, lo primero que andan buscando para comer o cenar, un restaurante mexicano. Ok, está muy bien. Pero yo les digo, eh, güey. Venimos de México, güey. Y luego buscan un restaurante mexicano para que les preparen huevo con chorizo. Americanizado. En toda la semana que estuvieron en su casa nunca comieron huevo con chorizo. Apenas cruzamos Estados Unidos. José. ¿Qué les antojó? José. Y piden huevo con chorizo. Pues es que no, güey. Y ahora que estaban... Estamos ahí, Tequila. No comimos huevo con chorizo. Vale, pues es que, güey. Díganle ahí a su señora. No, güey. Y volvamos a lo mismo. Es un restaurante mexicano. Que ni sabe a mexicano, güey. Bueno, pues no todos saben muy, muy, muy bien. Para total, hayan retas, hicimos tres retas y terminamos dos. Eh, bueno, ya déjense. Ya déjense de chicaneras, güey. Digo que la gente está muy mortificada porque cómo quedó el partido. No, pero... Deja tú cómo quedó el partido, papá. Las lesiones que ocurrieron. Tenemos a Miguel Pesina. Que el novio del año que se acaba de casar apenas. Que se acaba de casar, por cierto. Muchas felicidades. El novio del año ya tiene como 60 años. Y se acaba de casar. Oye, agarró una fecha. Por octava vez. Andará del lunes de miel ahorita. El día del amor y la amistad. Miguel Pesina es la prueba viviente que no hay... No hay límite de edad para el amor. Y más, se casó el día del amor y la amistad. Se casó el día del amor y la amistad. ¿Crees que ahorita ande el lunes de miel? No creo. Pues dos días va a tener porque ya no va a ser viernes. Nomás voy a ir a perder el tiempo, ¿no? Saludos, Miguel. Sabes que te queremos mucho. Oye, Miguel Pesina... La gente se debe estar bien preocupada por eso. Miguel Pesina se nos lastimó. Él es el ingeniero de iluminación de bronco. Se nos lastimó un dedo. Y no me... Estábamos risa y risa porque... Traíamos también un fisicoterapeuta. ¿Qué fisiculturista, no? Fisicoterapeuta. Fisicoterapeuta. Que nos acompañan las giras a veces cuando son muy prolongadas. Eh, pues nos da ahí una friega ahí en las espaldas y las rodillas. O cuando nos lastimamos, nos da ahí un masaje, este... El buen Yossi. El buen Yossi. Me alivianó la rodilla, el Yossi. Saludos. Y anduvo curando ahí a Miguel Pesina, compadre. Se le quería salir el alma a Miguel Pesina. Ahorita te mando el video. Ahorita les mandamos el video. Ya lo deben de estar viendo ahorita en estos momentos. Andaba tronando gente al que se le atravesara. A Juanito también lo tronaron, compadre. Sin al burp. A Ricky. A Ricky, el Sasa. Dijo Ricky, el Sasa. A mí no me gusta que me truenen. Porque le estaban dando así como un masajito. Sí, ya el final del masaje. Y luego yo así de repente. A la chompa. Y se quedó el Sasa. ¿De qué onda, güey? Al vato nunca le habían tronado el cuello ni nada, güey. Es que no me gusta a mí que me truenen. Pero bueno, total. En general sonido de Ricky. Nos divertimos mucho viendo cómo alivianaban ahí a Miguel Pesina también con su dedo. Ahí anduvo rayando madrecitas y todo. Echó el grito. Y no, güey, no le fregaste. Y luego al día siguiente. Ya, José. Se alivianó. ¿Qué pasó? Al día siguiente. Al día siguiente. Y al vato andaba ahí. Ahí lo van a ver. Bien curado. No podemos decir que andaba tirando novia porque se iba a casar el siguiente día, ¿verdad? No creo. No, no, no. Pero si andaba bailando bien. Andaba bailando bien. Solo, solo. El concierto en Santa Cruz. Y yo te juro que desde todas las fechas que hemos estado bronco en Bolivia, desde que tengo su razón, nunca había visto un evento tan bonito con tanta gente en un estadio de fútbol profesional y prácticamente lleno. La verdad me encantó. Yo me quedé muy sorprendido de esa convocatoria de la gente que coreó cada canción nuestra y que fue increíble, ¿no? Tan así que nos emocionamos otra vez y empezamos a regalar trajes. Oye, pues qué maña, qué maña chingada han agarrado últimamente de andar regalando trajes. Tú eres el que ha empezado con eso. ¿A poco yo? Sí. Nosotros no queremos regalos, queremos guardarlos de recuerdo y tú los avientas. Chin. Y luego, ¿qué pasó ese día? ¿Los aventaron los trajes o qué? Sí, no sabemos, hay que nos manden las fotos quién los agarró ahí para tenerlos ahí. Oye, espero que nos lo agradecen porque ya nos hacemos otra vez. Oye, estuvo bien curado porque cada que nos aventamos los trajes, llegamos al camerino y está Lupe con el traje puesto. Y soy el más mitotero de todos en ese aspecto, yo soy el que abro la punta y, eh, vamos a regalar los chingas. Pues, este, por la parte de arriba obviamente no. Y quedamos en que los íbamos a regalar y a mí se me olvidó. Y estos, estos, los tiraron los trajes y, eh, se creyeron, era broma. Y después ya en camerino va un fan nuestro muy especial, a Richard, este, una persona especial, este, y dije, bueno, pues se lo regalo a él porque yo ya no quería devolverme al escenario a devolverme de mi totero. Y se lo regalé a Richard, este, un, un fanático nuestro de, de Santa Cruz, Bolivia. Y así ya también no tuve que regalar yo el mío, lo regalé con cariño. Y de hecho el Richard llevó con traje. ¿Su chamarra? Con su chamarrita bien, bien especializada, así con bronco y barbitas y todo. Un saludito a ella a Richard que nos cayó súper bien. ¿Luego? ¿Luego? No, y luego ya. ¿Se acabó el concierto y nos fuimos a dormir? Nos fuimos a dormir. ¡Órale! ¿Y en La Paz, compadre? ¿Qué tal la altura? ¿Cómo le fue a usted? ¡Hijo de la madre! Yo me sentí el primer día bien, el segundo más o menos y ya el tercero ya me quería venir. ¡Hijo de la madre! El lugar que fuera el revés, ¿no? Que ya estaba bien aclimatado. Yo creo que cuando, cuando aterrizamos exactamente en La Paz, si se sintió ese, ese cambio del aire, les puedo comentar que se siente como un pescado fuera del agua, que no alcanza la respiración así, hasta que ya poco a poco te estás normalizando. La verdad, yo no sentí gran cambio. O sea, yo no sufrí tanto. Obviamente nos echamos una coqueada ahí, ¿verdad? Claro. Un té de coca. Un té de coca. El té de coca es lo que utilizan mucho allá en Bolivia para nivelar la presión, la hojita de coca. Y es lo que te dan a veces para que te sientas un poquito mejor. Pero lo venden así sobrecitos como un té de manzanillé. No podíamos subir ni unas escaleras chingadas porque ya andábamos agitados. Oye, pero acá el compa aventándose pasos prohibidos con el bajosesto y guapango y la chingada. No lo vuelvo a hacer. Ya no hablemos de eso del té, porque ya me imagino los encabezados ahí. Se malinterpreta. Los broncos se dieron una coqueada en Bolivia. No, pero pues... Digo, la gente debe saber y es algo muy tradicional y es un té normal. No es una... No es una droga ni nada. No es algo procesado. Es un té normal como si fuera un té de manzanilla. Eso es aparte. Ya que de ahí hay otras cosas. Ya es diferente. Y no por nada, pero pues ahí en el alto son 4200 metros aproximadamente. Sí, es algo... Algo ahí... Pues muy alto. Por eso le llaman así. Y sí se siente la presión. O sea, cualquier día que digan... No, no, no sientes nada. De perdido mínimo sientes el corazón un poquito más acelerado. Oye, y aparte, el friazo, los dedos congelados y con chamarras tocando y los dedos... No, 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 pero estuvo padre. Ahí en el alto realmente estás tocando así como un poco estático. Cosa que no acostumbramos nosotros a hacer. Estás cantando así y no te quieres mover mucho porque cualquier movimiento brusco que hagas se siente esa presión en tu cuerpo, en tu mente. A veces te quieres ir de ladito tantito, ¿no? Pero ya poco a poco ya empezamos a tirar un que otro pasito prohibido. ¿Verdad, José? Sí, yo me aventé un zapateado ahí. Después de que me lo aventé, ya me sentía a morir ahí. Me hacía falta el aire. No lo vuelvo a hacer allá en aquellos lugares porque está muy alto. Pero no, en fin de cuentas, la pasamos muy bien. A pesar de la altura, un poquito del frío también que nos pescó. Estuvo increíble. Todos los conciertos estuvieron a todo dar. Yo creo que en nuestra gira, por primera vez, les llevamos a la gente un huapango. Algo totalmente fuera de lo normal en aquellos países. Y vimos que la gente respondía y bailando. Le taconeaba a uno, ¿no? Piensa en la polvadera otra vez. Oye, y allá en La Paz, compadre, donde tocamos uno de los últimos conciertos, bueno, el último ya, que estaba todo como un cerro, como ahí una montañita enfrente del escenario. Y llamé arriba gente, un pequeño poquitito ahí, de gente bailando también y todo. El concierto en primera plana. En primer lugar. A ver, compadre, yo nada más vi, levantando las manos, empezó José y René y todos levantando las manos, y volteó de arriba ya. Y dije, estos se van a caer, cabrón. Se van a elevar. Sí. Estaba, la verdad, que en la montaña estaba muy peligroso. Unos 100 metros de altura. Sí, había una mucha diferencia. Un barranco así, vertical prácticamente. Y luego estaba lloviendo, y luego empezó a caer granizo. Y dije, no, ojalá, Diosito quiera, que lo mantenga ahí, porque estaba muy peligroso, no sé qué. Y luego le cayó el agua a René. Ah, le cayó todo. Sí, a mí también ahí. Nos tocó granizo esa vez. ¿Tocó baño? Granizó. Y tocó baño. Por ende, también llovió, ¿verdad? Y pues la lona del escenario se llenó de agua. Entonces hubo un punto en el que se rompió de plano la lona. Y pues cayó todo así prácticamente enfrente de mí. Me tocó todo de rebote más que todo, pero sí sacó un sustito también. A Liu casi era el que también se bañaba con todo. Sí, le tocaba baño a veces mucho. Y de cerveza le tocó a Liu también. También de cerveza, que empezaron a aventar muchas cervezas. Como que era tradicional ahí estar aventando cerveza ahí entre ellos, entre el público. No aventar la lata en sí, sino como estar bañándose en eso, en cerveza. Y qué suerte tenemos nosotros de que en nuestra gira nos encontramos compañeros de música, que podemos saludar, que podemos platicar un poquito. Gente que a veces nos admiramos mutuamente. Como el Binomio de Oro, ya lo habíamos platicado por ahí. Yo no les conocía, conozco su música. Y realmente se siente una emoción bonita conocer a alguien que ha hecho música bonita. Sí, en esta gira nos estuvo acompañando Jessy Uribe, un gran cantante, gran artista de Colombia. Tuvimos la oportunidad de poderlo saludar y con un gran talento y un gran éxito también que tiene con todo su público. Sin duda alguna. Hay talentos nuevos que están rompiéndola. Y eso, se aplaude eso. Qué bien que está sucediendo ese tipo de cosas. Oigan, ¿ustedes cómo se sintieron ya regresando? Yo todavía ayer me sentía como que también apenas me estaba climatizando allá. Y luego todo el viaje que tuvimos... Hay que climatizarse aquí, ahora. Es que la verdad fueron de Paraguay, del calorón, de todo el bochorno. Digo, pues esta temporada de verano allá estaban fuertes los calores. Y luego irte a Bolivia a la altura, al frío. Y luego ya regresar a Monterrey, como que traemos toda la adrenalina, todo el viaje. Y el horario volteado. Y el horario volteado también, que en Asunción son tres horas adelante de nosotros. Y en Bolivia son dos adelante. Y luego viajamos para Ecuador, una menos. Andamos todos revueltos. Yo batallé un poco para dormir allá en Asunción. Me dormí un poquito tarde y me levantaba ya casi a cenar. ¿Cómo se sintieron? Sí, Javi. Fíjate que en esta primera etapa de nuestra gira por Sudamérica, porque todavía nos faltan otros países que visitar, pero realmente, ¿cuántos países visitamos? Tres. Cinco, seis. Ah, en la primera etapa sí. Sí, en esta. Porque yo cuento todavía Guatemala, porque lo hicimos en diciembre, ¿no? Guatemala. Bueno, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Asunción, Paraguay. Seis países. Yo creo que nunca habíamos recorrido seis países en un solo viaje, en una sola gira, ¿no? Y los que nos faltan, ¿no? A la gente de Argentina estén pendientes próximamente, pronto estaremos por allá, ¿no, René? Sí, próximamente ahí estamos viendo todavía. Chile, en Chile vamos por ahí en marzo. Ah, la gente de Honduras. Eso sí ya está confirmado. Ah, Honduras. Honduras ya próximamente, ya falta poquito. Y continuamos en el camino, ¿no? Así es. Nosotros ya, por lo pronto ya, pues ya llegamos a casita, extrañábamos mucho los tacos, la comida, este... ¿Qué fue lo primero que comiste, compadre, cuando llegaste? Yo, mira, ayer, compadre, llegamos hace tres días, pero ayer ya me aventé mi carnita asada, a todo lo que da, este, nuestras costillitas, los taquitos, las quesadillas, la salsa, el picante, ya nos, ahora sí, como dicen, nos aclimatamos a otra, nuevamente aquí a, a nuestro país. A mí me recibieron con unos taquitos de huevito con chorizo. Huevito, oh, qué rico. En harina, no me digas. Ándale, para que cuando vayas a Estados Unidos no andes buscando huevito con chorizo. ¿Cómo es? Picadillo. No, estuvo todo de dar también, o sea, en todos nuestros taquitos de frijolitos con huevo también. Es que rico. Chicharrón. Un empalme, un empalmito, sí. Ay. Un doradito. ¿Ya hace hambre, no, güey? Ya. Vámonos. Hablando de... Vámonos a almorzar, ahí disculpen que andamos un poquito desmañanados, este, pero ahorita ya vamos a cargar energía, vamos a echar unos tacos y un buen café. Claro que sí. También venimos de las visas, visas aprobadas. Ah, visas aprobadas, ya. Ah, visas aprobadas, ya. Visas aprobadas. Saludos a los visas, muy buena gente. Y ahora por más tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí, ahora. Increíble. Si Dios quiere. Casi la residencia tenemos. Casi, casi, ya estamos a un punto de tener la residencia. Y de verdad, qué increíble poder compartirles a ustedes nuestro camino, nuestro andar, nuestro peregrinar por cada ciudad, por cada país y compartirles lo que vivimos nosotros en ese trayecto, ¿no? Y bueno, esta semana nos toca San Antonio y Laredo, entonces, este, para que estén pendientes, allá vamos a grabar también el podcast de estas ciudades. Igual a Guerrero, también. Igual a Guerrero, el lunes también estaremos por allá. Entonces, este, bien pendientes ahí de todo nuestro tour, de toda nuestra gira, métanse a nuestras páginas, ahí vienen exactamente los lugares donde nos vamos a presentar, porque sabemos que hay algunos lugares donde nos, a veces nos están anunciando y no es cierto, entonces, lo más fácil es que entren a nuestra página y ahí vean el calendario de todo el tour de en vivo y a todo color. Oye, como que faltó ahora un personaje, ¿no? Que siempre se mete en una conversación, estamos platicando y siempre se mete el que le dicen ¡Sí, Lius! ¡Sí, Lius! El Lius le tocó ahora cita, cita allá en la aduana o ¿cuál? En su lado. En el consul. Espero no esté alegando con alguien. Y muy probablemente esté alegando discutiendo con el aduanal o con la gente. O con el consul. Con el agente de inmigración, el consul. Este, y ahí que todo, nunca le atine. Seguramente está discutiendo sobre un tema que nadie le preguntó. No, deja tú, está discutiendo con los guardias que están afuera ahí. Con los guardias también debe estar discutiendo. Eso neta, neta que rollo con eso de los guardias que están allá afuera. Ni con el consul, consul, güey, o con el de inmigración. El agente, el que te hace la entrevista, aptodísima dara. Muy amable. Bien amable. Toda la gente. Haciendo las preguntas que tienen que hacer ellos para ver si eres apto para la visa. Pero todo lo que hay atrás. Dices, ay, mamacita santa. Te regañan por todo. Por todo te regañan. Los policías. Cero tacto ni nada. Nada, nada. Ni en tu casa, comparte, te regañan tanto. No, vienes de la casa, güey. Sales de la casa. A sorrellado. Sí, y luego vas allá y también te regañan. Sale peor el asunto. Ni los americanos. Saludos a todos, saludos a todos. Bueno, sí, saludos a todos. Este, de todo corazón, muchos abrazos, bendiciones. De parte de sus amigos de... ¡Bronco! En vivo. Y a todo color. Sí, señor. ¡Broncas! ¡Broncas!